La Paz Volver tu mamá a mí Ah, listo, por amor Gonzalo, tus amiguitos Siempre me engañas con uno y otro Ya no aguanto más esta cruel traición Siempre discutimos de cualquier cosa No te preocupes, te dejaré libre Ya no lastimes mi noble corazón Ahora te dejo libre, sé feliz con quien quieras Solo me quedo con tus recuerdos Ahora te dejo libre, sé feliz con quien quieras Yo me quedaré llorando por ti Siempre, siempre con el dulce de aquí Desde el hoy en aquí Especta Perú Subiendo conmigo Y a mis promociones En Brasil Siempre me engañas con uno y otro Ya no aguanto más esta cruel traición Siempre discutimos de cualquier cosa No te preocupes, te dejaré libre Ya no lastimes mi noble corazón Ahora te dejo libre, sé feliz con quien quieras Solo me quedo con tus recuerdos Ahora te dejo libre, sé feliz con quien quieras Yo me quedaré llorando por ti Yo me quedaré llorando por ti ¿Y cómo vas a? Andrés Sarko Maravilla Producciones En toda Argentina Ahora te dejo libre, sé feliz con quien quieras Solo me quedaré con quien quieras Solo me quedo con tus recuerdos Ahora te dejo libre, sé feliz con quien quieras Yo me quedaré llorando por ti Para la paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz de la Sierra Seguimos luchando, yo y Fernández Están, por amor ¡Gracias!